Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Zamora, represento, tenemos la compañía de Piquín Selecto, manejamos lo que es el chile piquín gourmet deshidratado, lo procesamos desde el inicio, la planta, la cosecha, la deshidratada, el envasado, hasta la exportación. Contamos con chile entero, molido, salsas de chile piquín. Somos una empresa que estamos en Monterrey, Nuevo León, tenemos certificados para exportar actualmente. Cualquier información sobre nosotros, la página web es www.chilespequín.com, nuestros teléfonos 01800 74443 para cualquier informe sobre el producto o distribución. Gracias.